Bien, señores, con nosotros está el ingeniero Juan Temito Clesmontaz, vicepresidente del Partido de la Liberación Dominicana, que ha venido para conversar con nosotros en el día de hoy. Entonces, vamos a iniciar, Temo, por qué piensa de lo que ocurrió en el día de ayer y a partir de ahí tenemos una ronda, vamos a votar una ronda con Temo. Y algo importante, Julio, yo sé que ese tema de lo que pasó ayer y todo eso, pero Temo fue el promotor de la Estrategia Nacional de Desarrollo. ¿Eso cómo cuadra con esas cumbres iberoamericanas? Temo organizó varias y participó en muchísimas cumbres junto a Leonel y Danilo. ¿Cómo lo ve él? Si es verdad que las cumbres sirven para algo, si no sirven para nada. Si es verdad que se basan en datos, Temo, porque yo digo que no se basan en datos y Julio dice que se basan en datos. Entonces, la pregunta de la luz. La pregunta de la luz. Dice Julio que comience por ahí y luego la pregunta de Julio que... Mire, yo pienso que las cumbres que se celebran, evidentemente que tienen un propósito que para mí es muy importante, y es el acercamiento entre los países, que los países se acerquen. Y además, en un contexto donde el mundo vive un proceso de globalización, aunque truncado por los problemas que se han estado presentando en los últimos tiempos, es sumamente necesario el que los países se pongan de acuerdo en una agenda que ya es mundial, una agenda que hay que abordarla, el tema del medio ambiente, que es un tema que ya es insoslayable. ¿Tecnología? El tema de las nuevas tecnologías, la revolución tecnológica, que está cambiando radicalmente la manera de hacer política en el mundo. O sea, hay una cantidad importante de temas que son necesarios abordarlos, temas inclusive problemáticos, como el tema del narcotráfico, que ya no es un tema exclusivo de un país, sino que abarca a todo el mundo. Los temas migratorios, los temas de la migración en el mundo. Entonces, yo pienso que las cumbres, en ese sentido, juegan ese papel, de reunir a los líderes del mundo para tratar de definir agenda de cómo abordar estos temas y abordarlo en un sentido de cooperación y de colaboración. Yo creo que... Cuando hacen una declaración, una declaración de Santo Domingo, la que se hizo ahora, y termina la cumbre, con esos acuerdos, Temo, ¿qué pasa de año en año? ¿Quién le da seguimiento? ¿Cómo medimos si lo que se acordó hace 10 años se cumplió? ¿Y si no se cumplió, en qué medida lo hizo? ¿Si no se cumplió del todo? ¿Cómo funciona la gestión de eso, la gerencia? Hay, sí, hay instituciones en cada país que le dan seguimiento. Por ejemplo, el ejemplo más claro, tú lo tienes en el acuerdo que se logró a nivel mundial en Naciones Unidas en el año 2015. El acuerdo para... ¿La Agenda 2030? La Agenda 2030. Eso, cada país tiene instituciones que le dan seguimiento, y en algunos casos, inclusive, no solamente una, sino múltiples instituciones. Por ejemplo, que se encargan de que los temas que se abordaron sean temas que se les dé seguimiento y que se reporten, porque hay que hacer reportes. O sea, por ejemplo, uno de los temas que... Yo le voy a poner un tema. El tema, por ejemplo, de la igualdad entre hombres y mujeres. ¿La igualdad de género? La igualdad de género. Es un tema que se planteó en esa agenda. La República Dominicana tiene que reportar los avances que se van produciendo cada cierto tiempo. Y al final, obviamente, lo que se evalúa... ¿Y a quién le reporta a la República Dominicana? A Naciones Unidas. A la Naciones Unidas. A la Naciones Unidas. Tiene que hacer un reporte a Naciones Unidas. Y en el caso, por ejemplo, de la Cumbre Iberoamericana, a la Secretaría General Iberoamericana, que tiene su sede en Madrid. En muchos casos, a veces, no se logra avanzar lo suficiente por una serie de circunstancias, porque cuando tú planificas, tú nunca tomas en cuenta lo imprevisto, lo que se produce. Y más en un mundo que vive inmerso en situaciones de incertidumbre permanente. O sea, una de las cosas que ha caracterizado el mundo de hoy es que uno vive en incertidumbre permanente. Entonces, es muy difícil que tú puedas decir, yo voy a planificar esto y lo voy a lograr. Pero, de alguna manera, de lo que se trata es de ver hasta dónde se avanza. En un contexto, obviamente, de incertidumbre, como se vive hoy, lo que se trata es de replantearse las cosas en forma permanente. Y yo creo que de ahí es que surgen estas reuniones también. Bien. Pues, Temo, entonces, hablemos de lo que ocurrió ayer. ¿Qué fue lo que pasó ayer? ¿Cuál es tu lectura de lo que pasó ayer? ¿Tú te refieres a lo que ocurrió con la policía o a lo que ocurrió con el Comité Central? Porque hubo una asamblea. Las dos cosas. Bueno, en el Comité Central, el Comité Central fue convocado fundamentalmente para definir la manera como el partido va a seleccionar sus candidatos. particularmente en el caso concreto de los senadores, diputados y alcalde, se estableció el mecanismo de las encuestas. Y en el caso de los regidores, dado la cantidad de regidores que hay, se estableció el mecanismo de las asambleas en cada una de las localidades. Para que los compañeros sean seleccionados de manera directa por el voto de los compañeros. ¿Asamblea del Pleno, miembros generales o presidente del Comité de Base? No, presidente del Comité de Base. Ok. Presidente del Comité de Base. Y además, ya luego de resuelto el tema del mecanismo de selección, se acordó darle al Comité Político la facultad de establecer un plan de lucha. Un plan de lucha que comienza con una gran actividad que se va a producir el primero de abril aquí en la ciudad de Santo Domingo. El primero de abril va a haber una gran marcha. ¿Eso es esta semana? ¿Eso es el sábado? El sábado. El sábado que viene, sí. Vamos a concentrar una gran cantidad de compañeros aquí, protestando obviamente contra el alto costo de la vida. O sea, ¿este sábado no viene? ¿Este sábado? El sábado, sí. Contra el alto costo de la vida, contra la situación de inseguridad ciudadana. Y además, un elemento muy importante que estamos reiterando, el tema de la politización del Ministerio Público. O sea, esos son los temas que vamos a levantar en esa gran marcha que vamos a celebrar el próximo... Eso va a ser en la capital. En la capital. En la capital. Ya luego, dentro de las cosas... ¿Solo del PLD va a ser la marcha? ¿Eh? ¿Solo del PLD? Sí, una marcha del PLD. Ya luego, se plantea la posibilidad de que luego de Semana Santa, también se produzca una gran actividad en Santiago, donde se concentra en todas las provincias de la región norte del país. Pero eso ya lo fijaremos inmediatamente después de esta actividad. ¿Y con relación a lo de la policía? Entonces, no, un abuso. Un abuso total. O sea, eso no tenía ningún sentido, que la policía se comportara como se comportó en el día de ayer. El PLD no es un partido de delincuentes, no es un partido que sale a la calle a tirar piedras, ni a crear problemas, y por tanto, no tiene ningún sentido que la policía reaccionara como reaccionó. O sea, inclusive, venir del Palacio de Justicia, venir, bajar del Palacio de Justicia hacia el local del partido, no tenía ningún sentido. A sabienda de que en ese local, porque ellos pudieron haber llegado en el momento en que todavía se estaba... Había una reunión convocada, organizada previamente. Había una reunión del comité central. ¿Usted ha visto los videos en los cuales personas aledañas, para no decir miembros del PLD, porque no sé si son miembros o no, que estaban aledañas al local, van así encima de la policía, gritándole consigna de protesta, una turba. ¿Usted lo vio eso? ¿Ha podido ver esas imágenes? Yo estaba ahí. No, no, pero está bien, pero usted estaba adentro, en una reunión. No, 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 ya no. Ya, por suerte, ya la reunión había terminado, y entonces uno vio lo que pasó. O sea, las bombas estaban ahí. Era al lado de nosotros. Otro objetivo era la Casa Nacional. Usted oyó el video diciéndole policía nacional, vergüenza. Usted lo oyó diciéndole a la gente como si fuera la policía de protesta. Pero es que la policía la ha convertido en una vergüenza nacional. Pero es que la policía la ha convertido en una vergüenza nacional. Hablan de politización del Ministerio Público. También del PLD hablan de presos políticos, con relación al caso Calamar, persecución política, demás. También otro segmento de la población ha exigido el fin de la impunidad en torno a la corrupción. Y cuando hablamos de corrupción administrativa, tienen que ser políticos los imputados. Entonces siempre serán perseguidos políticos, en este caso del PLD, pero si fuera del PRM, del PRM. Entonces nunca esto que ha dicho el Ministerio Público, que está contenido en un expediente de cerca de 3.000 páginas, esto es invento, esto no tiene base. Mire, déjeme decir lo siguiente. Este último caso, yo creo que todo el mundo es consciente de que se estuvo manejando en los medios de comunicación con mucha andelación. Claro. O sea, yo diría que uno de los graves problemas aquí del sistema de justicia, y fundamentalmente lo que tiene que ver con el Ministerio Público, es que se enjuicen a las personas en los medios de comunicación. O sea, hay mucha gente ya que cuando llegan, incluso cuando se les someten, ya prácticamente han sido condenados en los medios de comunicación. Y... Pero lo grave del caso también es que desde el Ministerio Público, aunque se diga que no, se hacen llegar a diferentes programas informaciones sobre las cosas que van a ocurrir. Claro. Pero más grave, o sea, aquí, con relación a este caso, desde antes de que se sometiera, ya se sabía, ya habían nombres concretos, se sabían los nombres, se mencionaban inclusive de gente que decían, dile que a mí me dieron para ver si es verdad que son independientes, si son independientes. Eso se llegó a decir, aquí se llegó a decir, inclusive, se sabe muy bien que se mencionaron personas que no aparecen ahí, que no aparecen ahí, y no aparecen ahí porque son altos dirigentes del Partido Revolucionario Moderno, son gente vinculada de manera directa al Partido Revolucionario Moderno, incluyendo al propio Presidente de la República que se mencionó. Pero no solamente es que en eso que se pasó a los medios de comunicación, sino que hay un imputado que dice que realmente del dinero que él recibió, que la Procuraduría dice que es ilícito, le dio dinero al Presidente de la República, le entregó dinero al Presidente de la República, pero resulta que el Presidente de la República no lo menciona para nada. Entonces tú dices, bueno, ¿qué es lo que pasa con el Ministerio Público? O sea, es solo para un lado, no hay para otro lado. Entonces cuando uno habla de la politización del Ministerio Público, es porque uno se está dando cuenta de que todo el accionar del Ministerio Público se dirige contra el Partido de la Liberación Dominicana, contra el PLD. Déjenme decir lo siguiente, nosotros hemos insistido siempre en el PLD, que de lo que se trata es de que se respete el debido proceso, lo hemos dicho. Los primeros que no respetan el debido proceso son la gente del Ministerio Público, porque son los que viven diciendo a nivel de los diferentes medios de comunicación. Condenen a la gente, condenen a la gente. Señor, y ya cuando la gente va a juicio, yo vi el caso, yo vi el caso de un funcionario que está imputado en uno de esos casos, que cuando yo lo vi explicar a él por qué lo meten a él, yo digo, pero esto no puede ser, esto no puede ser, por situaciones con las que él no tuvo nada que ver, con las que él no tuvo nada que ver, pero lo tienen ahí. Yo digo, pero si es así, ¿por qué lo tienen ahí? Entonces, yo creo que realmente se está llegando a un punto en que dicen, no, pero así no. Lo que se dice es que a Gonzalo lo acusan de que Mimilo le dio dinero. Bueno, eso es lo que dicen de Gonzalo, que Mimilo le dio dinero a Gonzalo Castillo. Pero Ángel Locual dice que le dio dinero a Binadel, al presidente Binadel. Entonces, ¿por qué no llaman a Binadel? Entonces, yo pienso que así no, así no va bien la cosa. Virgilio y Pedro. No te miento, Cleo. Usted mismo en el pasado fue imputado por, inclusive, por un ministerio público, el cual tenía un cargo político a lo interno de su propio partido. Ese procurador también, si se puede decir que esto está mediatizado, mediatizó eso. Y usted fue parte de ese proceso. Yo le hago una pregunta. Lo que estamos viendo con respecto al expediente Calamar, ¿entero es una persecución política? ¿O hay algún caso específico que el PLD quiera defender? ¿O es a todos los que están ahí, eso es una persecución política? Esa es mi pregunta. Adelante, Tempo. No, no, sí, sí, yo creo que se trata, se trata de una persecución política. Y lo que uno espera es que en los tribunales eso se demuestre. Yo entiendo que sí. Particularmente para nosotros llama la atención mucho el caso de Gonzalo Castillo. Eso llama poderosamente la atención. Pero de que es evidente, es evidente. La pregunta es por qué si se sabe que se mencionaron líderes del PRM, no aparecen los líderes del PRM en ese expediente. ¿Lleganlo ustedes? No, no, pero no es lo que decir nosotros. Ellos están haciendo la república. Nosotros estamos diciendo que todo eso se dijo. Y que muchos programas de aquí, que todo el mundo sabe que reciben información de la Procuraduría General de la República, lo señalaron y lo mencionaban. Inclusive hasta montos que recibieron. ¿Por qué? No están ahí. Bueno, don Tempo, bienvenido aquí a Sol de la Mañana. Ustedes reunieron su dirección central, su comité central en el día de ayer para tomar las decisiones que ustedes habían anunciado y que se les diera poderes para algunos temas que se tratan posterior a esto, que no necesariamente hay que manejar, lo tiene que manejar la estructura de la dirección central, sino que lo hace una comisión designada por su comité político. En ese sentido, le pregunto, ¿dentro de esos puntos no se trazaron ustedes, no hubo un lineamiento de autorización para el tema de las alianzas con miras a las elecciones de febrero? Primera pregunta. Segundo, ¿tiene el PLD en agenda un apoyo a través de movilizaciones pacíficas, como el PLD siempre lo ha hecho, a el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, donde es la sede, que se conocerá o se está conociendo, y parece que va a durar mucho, la medida de coerción a tres importantes, o a dos, dos importantes miembros del comité político del PLD y un miembro, no sé si Donald es miembro, ha llegado, pero fue funcionario, es miembro del comité central, no lo sabía, un miembro del comité central, que fue un alto funcionario del gobierno, ¿se mantendrá ese apoyo aún con la amenaza de que ya la policía, al parecer, tiene orden estricta de no dejarlo a ustedes acercarse hasta allá? Bueno, sobre la primera pregunta, yo creo que es un tema que lo hemos manejado ya mucho en los medios de comunicación. El PLD en este momento no tiene en agenda el tema de las agendas, en este momento no tiene el tema de las alianzas, eso podrá venir más adelante, pero ahora mismo el tema fundamental del partido es, reitero, posicionar al compañero Abel Martínez como el candidato a ganar en las elecciones del 2024. Pero ustedes tienen otros candidatos que no son Abel, que van primero que Abel a unas elecciones. Sí, 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 pero aún así nosotros entendemos que eso está también condicionado al posicionamiento del compañero Abel Martínez. Para nosotros todo el esfuerzo ahora es trabajar para garantizar que el compañero Abel Martínez se convierta en la opción ganadora en las elecciones del año 2024. Ya lo de alianzas, eso podrá verse más adelante. Y con relación al tema de la marcha, como usted decía, viene una marcha ahora, el día primero, el sábado, pero cualquier decisión que vayamos a tomar con relación a si volvemos o no volvemos al Palacio de Justicia, eso lo va a discutir el Comité Político. Hoy se reúne la Comisión de Estrategia de la campaña y con toda seguridad que ese es un tema que lo vamos a ver. Esteban, esta politización de la justicia, muchos entienden que es debido a que el PLD, antes de este expediente, todos los otros no lograron ni reducirlo, ni hacerlo para... Pero tú lo afirmas o le estás haciendo una pregunta. Yo lo que estoy preguntando, porque tú hiciste una afirmación. Yo lo estoy preguntando que hay gente que plantea eso. Entonces antes de eso, yo te pregunto, ¿cómo está...? ¿Cómo está el PLD en las encuestas que ustedes están haciendo? Él no va a apoyar eso. ¿Cómo está Abel Martín en esa encuesta? Y si este tipo de cosas, ustedes dijeron que no tienen miedo, pero evidentemente que hay una actitud dirigida y agresiva en contra del PLD. ¿Podría esto frenar alguna de las cosas que ustedes están haciendo? Fue una afirmación. No, mire, yo le voy a decir lo siguiente. Yo decía ahorita... Esto es difícil aquí. Uno quiere la carta del PLD. Adelante. Una de las cosas que yo te diría que ha estado ocurriendo con el PLD desde que salimos del gobierno es que ha estado en un proceso de recomposición. Y en ese proceso de recomposición, evidentemente, se han generado movilizaciones. Pero hasta ahora el PLD había estado moviéndose a lo interno de la organización. Bueno, yo diría que lo que ha ocurrido ahora es que han despertado a un monstruo. Han despertado a un monstruo realmente. Y el PLD lo vamos a demostrar en la calle. ¿La encuesta cómo está? Que es un monstruo. No, nosotros estamos en segundo lugar. Segundo lugar. Como partido y la candidatura del compañero Abel Martínez. Con todas las posibilidades de seguir creciendo. Por eso le he insistido mucho a ustedes en que para nosotros ahora el objetivo fundamental es seguir trabajando la candidatura de Abel para tratar de que cuando lo proclamemos ya de manera oficial como su candidato en octubre, Abel esté en primer lugar. Temo. Temo, si sigue. ¿Cómo van? ¿Van a proclamar otro? Me escribe un amigo y me pide que le pregunte que cómo van a escoger a las firmas encuestadoras que van a hacer los levantamientos en los puntos donde ustedes van a decidir que será con ese método. Y segundo, le pregunto al veterano miembro del Comité Político, hombre de Estado, ustedes se han planteado en las reuniones dentro y fuera del Comité Político la posibilidad de reunir al liderazgo político profesional del país. Yo, quizá mucha gente se me pone brava, pero el hecho de que una gente tenga un cargo para mí no lo hace un político profesional. Yo, cuando hablo de los políticos profesionales, me refiero a gente que se ha formado dentro del quehacer político y respeta la profesión de político y hasta he dado nombres aquí. ¿Ustedes se han planteado reunir ese liderazgo político no del PLD, sino del sistema de partido político para discutir el tema de la judicialización de la política? Todavía no, todavía no. Eso pudiera ocurrir en cualquier momento, sí, pudiera ocurrir, pero ahora no, todavía no. ¿Ustedes ahora van a la defensa de ustedes? Sí, sí, sí. Porque es lo que yo te he dicho, ustedes no pueden perder de vista que el PLD sale derrotado del gobierno, el PLD tiene que involucrarse en un proceso de reestructuración interna, el partido en realidad no había celebrado, por ejemplo, el congreso que nosotros celebramos, nosotros no habíamos celebrado un congreso desde el año 2012 como el que se celebró para la elección de esta nueva dirección política del PLD. Pero no solamente para la nueva dirección política, es que nosotros recompusimos el partido en todo el país. O sea, en todas las estructuras del partido a nivel nacional se hizo una recomposición general. Era una deuda desde el año 2000. Desde el año 2002. Era una deuda desde el año 2002. Y eso se hizo en dos años y fue algo interno. Y evidentemente que se hizo con todo y los problemas de sometimiento de compañeros y ese tipo de cosas. De manera que al presentarse esta situación de ahora, ya el PLD está totalmente reformulado, totalmente reformulado. Y por eso ustedes pueden darse cuenta de que el PLD se está movilizando en el país entero, no es aquí nada más. O sea, el PLD está haciendo actividades de protesta y de cuestionamiento a las acciones del gobierno en todo el país. Es producto, obviamente, de esta reformulación organizativa que se dio ya, que ha preparado el partido para esto. Pero yo digo, esto ya despierta a un monstruo y el partido va para la calle. Ok. Esta parte. A nosotros no es difícil todo lo que está sucediendo. Cuando yo digo a nosotros, tenemos la gente del PRM, nuestros amigos, antes del PRD. Con los que yo trabajé y trabajé muy bien cuando fui regidora. Tenemos la gente del PLD, ustedes, amigos nuestros. Los únicos amigos nuestros son los de los reformistas, que no sé dónde están, pero bueno. Entonces, Temo, es difícil para nosotros también toda esta situación. Ahora, el PLD, mirando todo esto, el PLD también está haciendo, como diría Federico Enrique Gratero, una mirada a su propio ombligo de las fallas que ha cometido. ¿Tú entiendes? Los dirigentes, las cosas que verdaderamente no funcionaron, que se alejaron de lo que era el bochismo. Ustedes están en esa reflexión también, muy cruda. Sí, sí, Consuelo, recuérdate que uno de los aspectos fundamentales del Congreso fue eso. En el Congreso se hizo una evaluación del porqué de la derrota, de cuáles eran las cosas que había que reformular, las cosas que había que cambiar. O sea, realmente hubo un proceso de reformulación dentro del partido. Posiblemente no hay gente que pensó que pudiéramos llegar mucho más lejos de lo que se llegó, pero se avanzó. Se hizo un esfuerzo por entender los factores que produjeron la derrota del partido. Y yo creo que eso ha estado contribuyendo a echar para adelante el partido. Temo, finalmente, el contexto este de la crisis bancaria, de cuatro bancos en Estados Unidos, etc. ¿Cómo esto puede contribuir a agravar la crisis económica si tiene impacto y se refleja entre nosotros? Bueno, yo diría que los economistas más reputados del mundo han estado señalando que este año es un año complicado, tanto para Estados Unidos como para la Unión Europea. ¿Eso significa el mundo? El mundo, en gran medida. ¿El occidente? Sí. Y China, y China no tanto, pero Japón sí. O sea, Japón, Estados Unidos y la Unión Europea, serios problemas económicos. Y esto sería más grave si se produce un desbarajuste en el sistema financiero en Europa y en los Estados Unidos, que se ha estado produciendo en los últimos días problemas serios en el sistema bancario en Estados Unidos y problemas serios en el sistema bancario en la Unión Europea. Se está hablando del Deutsche Bank, que es un banco muy importante de Alemania. Ustedes conocen la situación del Credit Suisse, que era un banco emblemático de Suiza, problemas. Y el impacto que eso está teniendo en toda la banca europea. Y en los Estados Unidos también, los problemas que ya ustedes conocen con el Silicon Valley Bank, y los otros bancos que se han presentado. El panorama internacional no pinta bien. No pinta bien. Antes, inclusive, de que se presentaran los problemas en el sector bancario, lo que se hablaba era de que se venía una situación de recesión. Entonces, el problema ahora ya no es si habrá recesión, ya eso lo dan como un hecho. El problema es la magnitud. La magnitud. Antes se pensaba que podía producirse una especie de salida suave hacia la recesión, pero ahora se está hablando de una salida que no va a ser suave, que va a ser drástica. Y yo, evidentemente, si eso ocurre, como todo apunta que va a ocurrir, eso va a tener efecto en República Dominicana y va a tener efecto en el mundo. Finalmente, José, adelante. Ustedes vivieron aquí o dirigieron la transición en el 96, el PLD, ustedes que fueron los líderes de ese gobierno histórico del 96-2000. Doña Consuelo permanentemente dice que el neoliberalismo ha sido un fracaso. Yo no creo en el concepto de neoliberalismo. Pienso que sí, que el consenso de Washington se promovió y se impulsó en todos estos países de área de influencia norteamericana. Y pienso que a la República Dominicana le fue bien con eso. Pasamos de 7 mil millones de pips en el 90 a más de 100 mil hoy. ¿Tú crees que el neoliberalismo, como dice Doña Consuelo, ha sido un fracaso para los pueblos de América Latina y para el mundo? ¿O tú crees que en el 2023 estamos mejor que antes del 90, de cuando no existía el consenso de Washington? Bueno, lo que yo creo sobre eso es que sin ese proceso China no fuera lo que es. Uno. Eso es lo primero. China ha llegado a ser lo que es por ese proceso que se abrió a partir de los años 80. Esa es la realidad. Si no, no hubiese llegado a no mostrar. ¿Oy yo, Doña Consuelo? No, pero de eso yo lo he planteado. Está bien, segundo, 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 segundo. Lo que pasa es que tú no lo oyes. Segundo. China. Nosotros como país. China. Sí. Ese es el proceso de China. De China. Nosotros, en gran medida, por igual. Porque recuérdense... Ah, nosotros por igual, dice Temo. Déjeme explicarle por qué. No, que yo creo que el panel... No, 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 no. No, 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 no. A principios de los años 90, el doctor Balaguer inició ese proceso. El proceso, el doctor Balaguer inició el proceso de apertura de la economía. Porque el proceso de globalización que se dio en el mundo, en ese contexto promovido por las ideas neoliberales, aquí en la República Dominicana, iniciaron con la reforma de Balaguer en el año de 1990. Positiva la reforma. ¿Usted ve, Doña Consuelo? ¿1990? Espérate. Hasta bien. Me voy a esperar. Espérate. Mira dónde estamos ahora con el Tratado de Libre de Comercio. Coño, que hasta el arroz americano no lo vamos a tener que comer. El asunto es que esa... Claro, de los arroceros. Y lo que está diciendo Temo. Pero esa reforma la hizo Hipólito, eso de la... Sí, sí, fue Hipólito que lo hizo. Claro, eso no lo hicimos nosotros. Pero lo que te quiero decir es... Ah, no lo hicieron ustedes, claro. Lo que quiero decir es que... No, yo sé que fue Hipólito y lo critiqué también. En ese contexto de apertura el país se insertó. ¿Verdad? Evidentemente, sí. El balance positivo. Pero hemos reducido pobreza, hemos aumentado... El mundo no ha reducido pobreza. Hay más desigualdad. Y tú lo sabes. Hay más desigualdad. Más apropiación del Producto Interno Bruto del mundo. En menos manos. Y Oxfam lo ha dicho también. Pero déjeme decirle... Y de Bach, Schwab, el del Davos dijo, fracasó. No hay aprendizaje. ¿Usted sabe dónde se da el problema? ¿A dónde? ¿Qué dijo el de Davos? El señor Schwab. Pero dónde se da el problema. El problema, el consuelo se da. Lo que pasa es que hay neoliberales como tú. Yo no soy neoliberales. Yo soy pro-globalización. ¿Y ahora qué globalización? Yo soy un ciudadano global. Quiero decir, Consuelo, que ese proceso... ¿Cómo se llama el libro? Que ese proceso a quienes realmente afectó son a los países desarrollados. Míralo ahí. Míralo ahí donde está. Ya, qué duro yo soy. Nosotros dijimos, hemos dicho, lo que pasa es que tú no oyas a nadie. Ese proceso sacó la desindustrialización de los Estados Unidos por una sociedad de servicio. Pero eso es así. Perjudicó a la clase obrera norteamericana. Perjudicó a la clase obrera y a la clase media en todos los países del mundo. Y a nosotros nos metieron todos los productos norteamericanos. Como ahora vamos a tener que consumir el azúcar, el arroz, la comida, la cebolla y la bichuela. Que yo no sé a dónde tú vas a parar. Tú, con esas políticas... Yo no como nada de eso. Bueno, bueno. Ah, tú no lo comes. Pero tú no, porque tú eres diferente. Ni panquea. No, no es eso. Es azúcar. No, azúcar. Nunca azúcar. Carne y todo lo que consume el dominicano. Aunque tú, que eres de una élite, la consumas. No, yo no soy de una élite. No, no eres de una élite. No, no es la idea. No, lo que yo... No, no lo que yo... No, no lo que yo... Estamos mejor o peor que antes de 1990. Estamos mejor. Estamos mejor. Todos estamos mejor. Este era un país eminentemente pobre. Por eso es otra cosa. Y hoy es un país... Claro, nosotros éramos un conuco antes de... No es verdad. Antes de la reforma del 90 éramos un conuco. Lo que pasa es que todos los países, con el proceso, todos los países en desarrollo avanzaron. Sin embargo, sin embargo, no ocurrió así... En los países desarrollados. No ocurrió así con los países desarrollados. Nosotros somos desarrollados. Lo que hay hoy, Consuelo, lo que se dio un proceso a la inversa, porque hubo un crecimiento de clase media en los países en desarrollo. Sociedad de servicio. Sí, claro. Sociedad que plantea barriga. En los países en desarrollo hubo un cierto estancamiento, y doña Consuelo tiene razón, en el centro. Claro. De una... Pero nosotros no somos ricos. Pero nosotros no somos ricos. De una mayor concentración de riqueza. No, yo no. Ah, tú no vas a comer a Romero. Pero eso es por una mala negociación, no porque el proceso sea malo. ¿Tú sabes lo que hizo Lionel? ¿Tú sabes lo que hizo Lionel? Un líder. Cosas positivas para el país. Sí. Privatizó. No, 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 no. Le dio el crecimiento. Le dio la grandeza de esta patria. No, espérate. Acompáñenme, repita conmigo. Espérate. Tengo de explicar, Tengo de explicar la privatización de las empresas que hizo Lionel. No, dejé, estemos tranquilos que... Los cuartos que hay ahí. De verdad. Y ese es el modelo de Olivera. Ese Estado era rico. Cuando se decía de todo. Para que compongan las aves, teníamos un Estado productor de ganado. El Centro Olímpico, Fernando. A toda esa empresa, la vendieron. La vendió a Lionel Fernández. Cállate que esto no es contigo. ¿Qué es lo que hizo Lionel? Eury. De los 200 millones que le daban. ¿Y dónde están esos cuartos también? En un metro. En elevado. ¿Qué es lo que llevaron a pagar el PLD? Eury, quiero una pregunta. Eury, una pregunta. ¿Qué es lo que hizo Lionel Fernández? Eury, una pregunta. Eury, una pregunta. Eury, una pregunta. ¿La situación de salud del presidente Danilo Medina podría ser un obstáculo para el desarrollo de todas las cosas que tiene el PLD? Bueno, hasta ahora no, ¿eh? Hasta ahora no. Y esperamos que no. Y deseamos que se recupere lo más pronto posible el compañero Danilo Medina. Él tiene una situación que evidentemente tiene que cuidarse. Tiene que tratar de evitar los estrés lo más posible. Pero va a mantenerse al frente del partido. ¿Ya no va a tomar licencia? Hasta ahora no. No, no, no. Por eso los políticos se mueven. Cambio y fuera.